Oh, qué hermoso es pensar en lo grande que eres y me puedo gozar al saber que en todo todo estás tú, en las flores del campo, en las grandes montañas, en los ojos de un niño veo tu poder. En la inmensidad y en el espacio, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás. En el dulce trinac veo un ave al volar, en los montes, en los valles veo tu poder, tu poder, tu poder. Hoy me puedo gozar al saber que tú vives y puedo contemplar lo que tú has creado para mí. En el viento que soplar, en el sol con su brillo, en el cielo estrellado veo tu poder. En la inmensidad y en el espacio, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás. En el dulce trinac veo un ave al volar, en los montes, en los valles veo tu poder, tu poder, tu poder. Hoy me puedo exaltar, al pensar en tu obra, puedo reconocer lo que tú has hecho hoy por mí. En la inmensidad y en el espacio, las estrellas con su brillo me dicen que ahí estás. En el dulce trinac veo un ave al volar, en los montes, en los valles veo tu poder. Tu poder, tu poder, tu poder.